hola buenos días este aquí estoy otra vez con otro vídeo hoy voy a hacer unas infladitas de masa para rellenarlas de chicharro prensado miren aquí tengo los ingredientes aquí son dos tazas de masa más seca pues verdad más seca este esta es azul o negra no sé cómo la conozcan y aquí tengo dos tazas de masa y media taza de harina vamos a necesitar sal y esta es una cucharadita pequeña de royal para hacer estas infladitas aquí tengo una salsita le voy a picar cebolla cilantro aquí tengo ya este todo lavadito el col cebolla cilantro ya lavados y tengo los chicharrones ya miren aquí tengo ya los calenté los chicharros de este para rellenarlas vamos a necesitar también aceite aceite aquí vamos a poner la harina vamos a poner el royal la cucharadita del royal y vamos a poner sal y salecita hay un poquito de sal le vamos a revolver y vamos a necesitar agua la necesaria porque estás este ya saben que la maseca pide mucha agua verdad entonces vamos a necesitar entonces vamos a necesitar la agua en la que se necesite para que quede bien suavecita vamos a poner la la agua vamos a amasar bien amasadito miren aquí estoy amasando la la masita me debe de quedar bien suavecita la voy a tapar un ratito ahí la voy a dejar un ratito miren este le voy a le estoy picando cebolla o la salsita eh y le voy a picar cilantro para que tenga más saborcito mmm y ya nomás le pongo este cebollita y cilantro picadito para que esté más buena mmm miren miren aquí este le puse poquito agua, esta la más seca tiene que estar bien hidratada eh porque si no se 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 seca verdad se seca y tiene que estarse mojando las manos yo me mojo las manos para poderlas este hacer, miren aquí las voy a poner en el comando aquí ya tengo el aceite ahí ya tengo el aceite miren este si no las pueden hacer con las manos pues las pueden hacer con un traste yo me agarré este del pan donde hago pan entonces así ya las echamos aquí así más fácil si no tienes unos unos hules, unos plastiquitos y luego ya le haces y ya, miren y es hasta más rápido más rapidito miren o sea, no nos vamos a quedar con las ganas de hacer gorditas, ¿verdad? de comer gorditas miren aquí, ya voy a sacar esta miren que bonitas, ¿verdad? que bonitas, ¿verdad? miren aquí están saliendo las infladitas, ¿verdad? miren aquí estoy llenando las infladitas, ¿verdad? miren aquí estoy llenando las infladitas ya, ¿verdad? miren aquí estoy llenando las infladitas ya, ¿verdad? miren aquí estoy llenando, ¿verdad? ahí está ahí está miren esta miren la relleno chicharrón aquí, miren miren bien calientito el chicharrón, ¿eh? su repollito ahí parecen unas bolsitas, ¿ya vieron? parecen bolsitas de esas que usan las niñas cuando están chiquitas miren Ahí van Ahora las estoy rellenando Miren aquí están las gorditas Las infladitas Rellenas de chicharrón Y con su repollo y su salsa De jitomate Espero que les haya gustado este video Nosotros ahorita vamos a A deleitarnos estas gorditas Estas Infladitas Con este Con chicharrón Y con un agua de lima que acabo de preparar Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado este video Y espero que les guste esta receta Está muy fácil de hacerla Muy económica Y queda deliciosa Ya si le quieren poner quesito Al chicharrón O las quieren rellenar Hoy las rellené yo de chicharrón Pero algo de papa De frijolitos De requesón De lo que uno quiera rellenarlas Quedan deliciosas Espero que les guste Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse a mi canal Darmele like Y hacerme sus comentarios Que Dios los bendiga Y muchas gracias por todo su apoyo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!